Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a todos No hay mucho ruido aquí muchachos Dejemos el escándalo por un lado No van a entrar todos porque vamos a hacer mucho estorbo de adentro O mucha mala vibra Estamos aquí muchachos, vamos a hacerle una entrega a los Félix La Witchbox es el dinero Este señor muchachos, nosotros lo conocimos a través de los videos Incluso yo no había subido los videos y yo ya sabía del caso de él Porque Romario me platicó Me dijo que había un señor con una pierna muy grande, lo voy a ver Y de repente primero Dios se le puede ayudar en algo Lo vamos a ir a traer Luego pasó un problema de que estaba hasta en la... Estaba en las... Ah bueno... ¿Qué tal? Buenos días Buenos días don Félix Nos venimos a quitar el sueño un poquito Wow, qué bueno Qué gran cambio don Félix Cuatro Ah, o sea que nos conoce Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí lo he visto en los videos y como yo estaba platicando aquí, antes de que lo fueran a visitar, yo había sabido de usted, a través de mi hermano, me comentó que hay una persona con una situación así, usted me mostró la foto y sí se veía un caso muy grave, muy extremo, algo nunca visto en una pierna, bueno, al menos para mí, yo no había visto algo así, entonces, sí se veía que era algo muy difícil y muy complicado, tanto como, no sé, Si usted iba a tomar ese caso, era un reto, porque está bastante lejos usted, me imagino yo que por los viajes y todo, prefirieron de traerlo para acá o mudarlo para acá, no sé si unos días o semanas o meses, sí, eso yo se lo plantea con algo, porque yo me puse a pensar eso, dije yo, primero porque yo no creía que él fuera a llegar hasta allá, ajá, y lo que mi hija me decía, por qué no, 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 no llama, a Roma o llame a Wilker, tal vez ellos lo pueden ayudar, pero le decía, es que es que van a andar viniendo ellos hasta acá, le digo, si está demasiado lejos, o sea que ya lo había tenido en cuenta ya antes, sí, pero, al fin, como ella, yo que pasé una semana, que pasé, la pasé crítica, entonces, ella se preocupó bastante, porque, en el hospital, pues yo ya no quería estar ahí, porque siempre que llegaba, solo inyecciones para el dolor, o me inyectaban morfina, y solo me estabilizaban, y le regreso para la casa, o sea, no hacen nada, o sea que el hospital no tomaba el caso, como para operación, o algo así, o no lo tomaban, no lo tomaban en serio, y como ahí solo practicantes le ponen a tenerlo a uno, ajá, entonces, le empiezan a hacer un montón de estudios a uno primero, y ahí decir que, consultan con los jefes, que le pueden hacer a uno, y así solamente, mientras pasa el tiempo, sí, mientras se me iba complicando, el asunto ahí, ajá, ¿a qué se dio todo eso, don Félix? Dicen que fue por, por un mosquito, que me transmitió una bacteria, ajá, pero usted no padecía de algo, digamos, la sangre, o algo así, o una herida, no, yo siempre, o sea, que de la nada, comenzó eso, como un grano, porque eso cuando me comenzó, yo me recuerdo que fue un día domingo, que estaba, estaba jugando yo fútbol, ajá, y me recuerdo que la pelota se nos fue a nosotros a un terreno, donde había una casa que habían embotado, y yo me metí a sacar la pelota, y yo sentí un piquetazo, pero no le puse asunto, y en la tarde, cuando regrese a mi casa, ya tenían tobillo rojo, o alguna araña, tal vez, va, o alguna araña, tal vez, va, o alguna araña, tal vez, sí, y la cosa es de que, así pasé el día domingo en la noche, con un poco de malestar, al día siguiente, como trabajaba en una empresa, entonces, cuando me presenté, fui a pedir una hoja de, una hoja de, esas que le dan a uno para poder ir a Lix, y me dieron esa hoja, fui a Lix, y todo, allá me empezaron a, me hicieron radiografía y todo, pero, me dijeron que era un esguince, o un esguince, ya sabes, empezaron a tratar como un esguince, pero porque era alto oído, se me empezó a hinchar, ajá, y allá, ajá, y allá, y ya de ahí me enllezaron, me tuvieron un mes así, y ahí empezó, empezó mi sufrimiento con eso, hace, de eso le estoy hablando yo hace 25 años, ¿Hace rato tiene usted ese problema? Sí, empecé en el Ix, pasé un año ahí recibiendo atención, pero equivocado porque no era lo adecuado que lo estaban tratando para eso. Lo que hicieron fue, como me dijo el doctor, lo que hicieron fue fortalecer la bacteria y la volvieron inmune a los antibióticos. Sí, pues. Sí, porque no era para lo que lo estaban tratando. Entonces empezó a complicarse más mi situación, pero no tenía la pierna así como la tenía yo ahí en la foto como se miraba la gran pierna. Eso de eso que me empezó así fue hace como, tal vez como unos tres años que se me empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que yo ahí donde estaba. Cuando, por ejemplo, antes de que pasara todo esto, ¿qué sentía usted? ¿Le pesaba? ¿Lo podía mover? ¿Le podía? ¿Tenía giro o no? ¿Tenía giro? ¿Así ves? No. No. ¿Ya no tenía? No, porque lo grueso no permitía que pudiera doblar. Ya no, ya no tenía doblez. Solamente recta. Ajá. Porque no tenía como. Pero al caminar no sentía una presión así como que. Peso, sí. Peso nada más. Ajá. ¿Y dolor? En consecuencia de eso me agarraba mucho dolor de cintura. Sí, es que ya. Peso. Peso. Porque no estaba balanceado. Sí. Ajá. ¿No le dieron cuántas libras pesaba eso que le quitaron? Eso que me quitaron, dice que pesó 25 libras. Ah bien, ya era algo. Ya es como una arroba que van a descargar. Sí, una arroba. O sea, no fue en esta operación de ahorita. Ajá. Sino porque anteriormente me habían hecho una operación de lo que es. De la rodilla para abajo en esta pierna. Así. Ajá. O sea que ya había pasado una. Ya había pasado una operación ahí. Pero como salió en la radiografía. Lo que a mí me perjudico bastante fue que me dejaron grapas. Ajá. Y esas grapas fueron las que provocaron tal vez esa infección que yo tenía ahí. Ajá. Y por eso yo hacía y me hacía todo lo que me decían. Remedios caseros. Compraba lo que me dijeran que era bueno y yo lo probaba. Pero nada. Con la esperanza de aliviarse. Ajá. O sea que cuando mi hija se dio cuenta de esa última vez que me puse grave. Porque me empezaron a dar temperaturas de más de 40 grados. Ajá. Y creo que yo. 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 Prácticamente. Sí. Me. Quedaba inconsciente. Ajá. Entonces fue donde ella decidió llamar a Romario. Y que vaya que gracias a Dios. Respondió verdad. Respondió. Si es cierto. Le pidió fotos de como tenía yo ahí. Porque la verdad. La verdad. Lo que a mí me asustó fue cuando me empezaron a salir dos años. O sea que ya tenía gusanos. Ya. Eso ya estaba engusanado por dentro. Ajá. Entonces. Eso fue lo que a mí me asustó. Porque. Como le dije yo a mi hija. Si voy al hospital. Ahí me van a tener afuera. A saber cuánto tiempo. Y. Solo me van a ayudar algo para aliviar el dolor. Y de regreso. Y de regreso para la casa. Sí. Ajá. Y desde. Desde cuando lo conoce usted. Más que todos los grupos. Más que todos. Desde cuando. Creo que usted conoció a los. Al grupo. En sí. Cuando estaban todos unidos. Hace como cuatro años. Hace como cuatro años. Sí. Y desde entonces. Nunca dijo usted. Voy a echar una llamadita. Por ahí de repente. Tenía la. Me dio. Me dieron ganas de hacerlo. Pero. Yo por la distancia. Decía yo no. O sea. No se atrevía. No se atrevía. Pero mi hija. Fue la que tomó esa decisión. Y fue la que se contactó con Romario. Ay. Ya. Y entonces. Al tiempo ya siguieron. Sí. Cuando. Porque cuando menos lo esperaba. Ya no me había dicho nada. Cuando de repente. Me dijo. Papá. Me dijo. Fíjese. Que. Los de. Los de. A los chapim. Van a venir aquí. Con usted. A la hija. Le dije. Y como le hizo. Ah. Es que como yo. Lo vio a usted. Muy delicado. Me dijo. Eh. Decidí llamarlos. Y. Me dijo. Le voy a tomar unas fotos. Porque me está pidiendo unas fotos. Él me dijo. Y. Me tomó las fotos. Son las que. Él publicó. Ajá. Y. Así fue como. Fue. Cuando menos me los esperé. Llego él a tomar el video. Y todo allá. Ajá. Y como a la semana. Que me llegaron a traer. Porque. Como yo le dije. Yo estoy decidido. A que. Lo que sea. Con. Con mi pierna. Le dije. Si se puede salvar. Se salva. Si no. Yo estoy decidido. A que me la corte. Yo voy decidido a todo. Lo bueno. Lo bueno. Entonces. Ya mentalmente. Yo estaba preparado. Para esto. Lo bueno. Que no. No se mató. Lo que pasa. Es que. Fíjese. Don Félix. Es que. Si usted. Este. Por ejemplo. No. Digamos. No acepta. Como lo que va a pasar. Entonces. Usted va a seguir. Con esa enfermedad. Nosotros pasamos un caso. De un señor. Que lo llevamos. Para allá. Para acá. Aquí. Y él. No este. Él no este. No aceptaba. Quitarse el pie. Y era su única opción. Si pues. Entonces. Este. Terminó falleciendo. Hace poquito. No tiene mucho. Entonces. Él era. Un señor. Digamos. Que. Pues. Él no se resignaba. A perder su pierna. Que se iba a sonar. Entonces. Este. Pensamos. Nosotros. De que. Tal vez. Él no estaba decidido. No quería. Entonces. Se quedó así. Y cuando supimos. Nosotros. Había fallecido. Entonces. Por eso. Uno tiene que. Digamos. Tomar en cuenta. Lo que los doctores. Recomiendan. Porque. Por algo. Lo dicen ellos también. Pero. Por ejemplo. Si. 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 Caos. Pues. Eso es lo que yo había. Había. Ya estaba decidido. ¿Verdad? Ya. Eh. Gracias a Dios. Pues aquí estoy. Ya recuperándome. Ya. Es reciente. Entonces. Eh. Que. Si. Me está costando bastante. Te dejaron pastillas. Para el dolor. Si. Para el dolor. Porque. Como dijo la doctora. No pueden estarme comiendo. Eh. Drogas. Porque. Eso es malo. Es malo. Si. Solo. Solo. Las pastillas normales. Para el dolor. Ajá. Y con eso. Se lo dejaron ahí. Tienen que ir pasando el dolor. Si. Ajá. Es cierto. Si. Poco a poco se va a ir. Me voy a ir acostumbrando. Porque. Eh. Si me está costando. Pero. Porque ya es poco. Verdad. Que me operaron. Hace. Diecisiete días. Ya. Entonces. Está reciente. Entonces. Conmigo la doctora. Eso va a tardar. Unos. Dos. Tres meses. O sea. Que usted aquí va a estar un buen rato. Todavía. Pues. Ahí hasta cuando Romario me diga. Si. Puede. Cualquier cosa. Usted está cerca. Para la clínica. Si. Y uno está a la mano. Entonces. Estando lejos. Nosotros tenemos varios casos lejos. Si. Y a veces nos llaman con. Con urgencia. Pero estamos hablando de. Hora y media. Dos horas. Y en ese caso. Nosotros no podemos actuar. Porque. Estamos súper lejos. Entonces. Le decimos. Mire. Por el tráfico. Y eso. Vamos a estar llegando. Dos o tres horas. Y en lo que nos preparamos. Y todo. Porque a veces andamos. Trabajando. Sí. En cambio. Cuando uno se acerca. Uno dice. Bueno. Ahí está él. Llegamos. Hacemos lo que se puede. Por ejemplo. Sacarlo de emergencia. O algo así. Bueno. En este caso. Por lo menos. Yo. Pues. Ojalá. Que ya lo más peligroso. Ya. Si eso ya pasó. Ya solo queda la recuperación. Ir adaptándose. Pero si. Cuando un caso está retirado. Si. Ya se nos complica a nosotros. Entonces. Me imagino. Que tal vez por eso. Lo hará él. Entonces. Tiene que ir adaptándose. Más que todo. A lo que él puede apoyar. Romario. Si. Ah. Don Félix. Pues. Ha sido un gusto. Conocerlo. Don Félix. Bueno. Es triste. Y lamentable. Lo que. Le pasó. Verdad. Realmente. Es una historia. Bien. Bien larga. Y. Quien. Quien. Podría imaginar. Que. De una tarde. De jugar pelota. Terminaría. 25 años después. Realmente. Eso es algo. Que. No se le desea a nadie. Don Félix. Nosotros. Veníamos a conocerlo. Y a la misma vez. A hacerle una entrega. De un apoyo. Que le han enviado a usted. De parte de una persona. Bueno. Es anónima. Solo nos pidió. Que mencionáramos. Cultura Chapina. Que es un canal. Que ella. Tiene. Entonces. Si alguien puede pasar. A apoyar. O a visitar el canal. Y a darle las gracias. De parte de. De parte de. De videos Chapin. Pues. Se lo agradece mucho. Entonces. Vamos a hacer la entrega. Cuanto sería. Serían. Cuatrocientos quetzales. Uno. Dos. Tres. Cuatrocientos quetzales. Se le va a hacer la entrega. A Don Félix. Muchas gracias. Ella lo envía. Por cualquier. Gasto que usted vaya teniendo. Verdad. Como nosotros preguntamos. Siempre. Verdad. De. 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 Qué manera. Quiere que se haga la entrega. Si era para la operación. Si era para acá. Entonces. Ella dijo. No. Yo quiero que sea una donación. Digamos. Para él. Entonces. Se hace de esa manera. Cuando es para la operación. O algo así. Uno ya. Se platica con. Digamos. Con los que están cargados. Para ver cómo van. Los gastos. Porque yo sé que a veces. Se gasta. Pero en este caso. Pues es una donación especial. Y pues uno también. Tiene que. Hacer lo que uno le pide. Exacto. No sé si usted quiere. Mandarle algunas palabras. A Cultura Chapina. A Cultura Chapina. Le doy muchas gracias. Por. La colaboración conmigo. Por este aporte. Que para mí. Es. Muy valioso. Y. Yo sé que. También a través de. De. Los canales de ustedes. Pues. Hay muchas personas que no. Que me ven. Y. Han estado también. Morando por mí. Y aportando también. Verdad. Y a. Y a Cultura Chapina. Pues como le digo. Yo le pido a Dios que. Que. La bendiga grandemente. Por. La nobleza que ha tenido. De enviarme esta. Ayuda económica. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Cultura Chapina. Por esta donación. Gracias por las donaciones. También a don Emilio. Y a don Julio. Eh. También gracias al apoyo. Al grupo. Se le agradece bastante. Así. Don Félix. Fue un gusto conocerlo. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Porque creo que. Tal vez va a desayunar. Y nosotros. Entonces si. Va. Don Félix. Se me cuida entonces. Que siga mejorando. Que nos vean. Muy bien. Gracias. Mucho gusto. De habernos conocido. Voy a estar al pendiente. Este. Voy a estar al pendiente. Con mi hermano. Más que todo. Con Romario. Cuando ya. Se vaya a ir. Nosotros vamos a venir aquí. A despedirnos de usted. Ya que es. A la misma vez. Una persona que estamos apoyando. Y es un suscriptor. Entonces uno. Se siente también. Ahí nos avisa. Para despedirnos. Nosotros vamos a. Yo voy a estar pendiente con mi hermano. Para venir a despedirnos aquí. Que sea. Una carrerita. Pero una despedida. Muchas gracias. Va bueno Félix. Se me cuida. Adiós. Adiós. Adiós.